Batman de Tim Burton Prepárate para una película que tomó la parte del murciélago en Batman, literalmente. Cuando un hombre empieza la guerra contra el crimen, en un estupendo batidistras y una increíble movilidad limitada. ¡Wow! Este sí que está tieso. ¿Puede oír dentro de esa máscara? Di lo que quieras de Adam West, pero aunque sea así, se movía. Sean testigos de uno de los mejores Batman de todos los tiempos de Michael Keaton. Un hombre tan perfecto, que sus cejas tienen la forma del logotipo, siendo un billonario excéntrico vestido como tu profesor de inglés, quien es tan inestable. Que es tan perfectamente normal que se vistiera de murciélago y regale palizas a pobres personas. Pero el Batman solo puede ser definitivo por su Joker y Jack Nicholson, siendo el Joker definitivo. Excepto por Heath Ledger, o si eres fan de Mark Hummel. Y Leto se ve muy rudo en Escuadrón Suicida. Saben, pensándolo bien Nicholson solo hacía la impresión de César Romero. ¿Saben qué? Regresemos con esto. Pero Batman solo es definido por su Joker y Jack Nicholson es uno de ellos. Mira cuando Jack Nicholson se interpreta como él mismo. Jack. Jack. Hasta que un accidente lo transforma en una versión de él mismo un poco más extraña. Quien se ríe tanto que literalmente no puede reírse más si le pagan. Si pensaste que Batman tenía una regla de no matar, estás muy equivocado. Cuando esta versión del personaje se retira de asaltar criminales y opta por asesinarlos a sangre fría. ¿Los fanáticos están en furia porque tienen un arma en el tráiler? Psst. Este Batman es un asesino en serie. ¡No me maté a mí, man! No me maté a mí, ¿no? Sí, yo creo que sí lo mata. Así que ponte el disfraz para el éxito en la taquilla que mezcló el oscuro con lo tonto. Que no solo creó el estilo, el sentimiento y la música que define Batman por los siguientes años. Yo soy Batman. Yo soy Batman. Sino que marcó el ritmo de todas las películas de cómics como la emoción de los tráileres. El tráiler de Batman puede ser mejor que la película que lo sigue. Hasta mercancía. Desde billboards, a boxeos, a frisbees. Hasta fanáticos furiosos antes de que se estrenara la película. Había una controversia cuando el actor Michael Keaton fue castado para jugar a Batman. En el cómic, es 6'210. Pensándolo bien, esta película rompió todos los requisitos del Internet antes de que se inventara el Internet. Veamos. Vamos, ya me prendí. Poner a un moreno en el papel de un gringo. Vamos, me gané el bingo de fanáticos furiosos. Protagonizan. Battle News. Llegó el Joker, el tío de la Batichica. O mueres siendo héroe, o vives lo suficiente para llegar al elenco de la secuela. El amigo de Jack Nicholson. Quien Nicholson insistió que le dieran un rol en la película o no tomaba el papel. Y gritos de Vicky Vale. ¡Basta ya! Batman por tonto. Ok, llevo 26 años intentando saber lo que dice el Joker aquí. I'm of a mind makes a mookie. ¿Tengo un mimo haciendo una película? I'm of a mind makes a mookie. ¿Soy de manos haciéndome un mula? Esto sí que me molestará por siempre. Recuerda suscribirte para más Hanestralers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. ¡Metalto! Me pareció ver un lindo gatito. Ja 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 ja. Ya me tienes. Hasta el Akatsuki. ¡No! Tengo diarrea emocional. Y está muy jugosa. Ja 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 ja. ¿Y tú? ¿Por qué tan serio? Somos hombres de honor.